Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Momento Más Dulce de Hora 13 Noticias. Es un gusto volverlos a acompañar en el postre. El Festival Nacional de Danza tendrá lugar a partir de hoy y hasta el fin de semana aquí en Medellín. La Universidad de Antioquia recibirá agrupaciones de diferentes partes del país. En el marco de la versión 55 de los Premios de Cultura de la Universidad de Antioquia se realiza el Encuentro Nacional de Danza, en el que se presentan los siete finalistas del Premio de Artes Escénicas en la modalidad de baile. Las presentaciones se realizarán desde hoy y hasta el próximo sábado en el Teatro Universitario Camilo Torres de la UDA. Grupos de Cartagena, Bogotá y Medellín compiten por el reconocimiento. Hoy el turno será para el Colegio del Cuerpo con su puesta en escena Espíritu de Pájaro a las siete de la noche. La entrada es libre. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.